bienvenidos un día más a nuestra terraza de gran día hoy compartimos espacio con antonio miguel carmona es cosecha del 63 malasaña madrid don antonio gracias por acompañarnos bueno que al final habemos papas es decir primarias malasaña madrid ha dicho malasaña malasaña no es ni barrio malasaña es una idea así un concepto concepto bueno hablando de ideas centro donde nací yo he escuchado decir que madrid es un sentimiento por supuesto me llegará me quienes son los madrileños quienes somos los madrileños hemos de datos en madre gatos hemos nacido en madrid en lima en bucares en salamanca uno tiene el pasaporte o el dni de madrid nada más pisar el aeropuerto de barajas nuestro pasaporte es una sonrisa eso es lo que siempre tuvo fama madrid acogedora y ahora mira una ciudad sucia agresiva dijo sabina no sé si lo comparte una ciudad invivible pero insustituible por supuesto sin lugar a dudas yo soy muy de sabina no solamente por razones futbolísticas y musicales y también pensar que madrid es insufrible por supuesto invivible invivible porque lo han hecho invivible pero qué fácil sería limpiar lo primero que hay que hacer es limpiar madrid estamos en el distrito centro mi pueblo limpiar madrid un plan urgente que en un solo mes podamos limpiar madrid podamos promocionar la cultura de madrid abrir más teatros las librerías abiertas por la noche limitar la contaminación todo eso se puede hacer se puede hacer sin mucho dinero a pesar de tener un ayuntamiento arruinado con un gobierno que tiene intervenida el presupuesto municipal se puede hacer con imaginación se puede hacer el primer mes y yo no lo digo como socialista lo digo como precisamente como empezó usted como ciudadano nacido en malasaña ha dicho una socialista ruth porta que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el contrato de adjudicación de limpieza de toda la periferia del ayuntamiento de madrid exacto que es malo sustituir a veces lo bueno por lo barato podemos estar ante una huelga incipiente incluso del tema de limpieza le preocupa la limpieza en una ciudad como la de madrid bueno me preocupa la limpieza y he dicho que el primer mes vamos a limpiar madrid vamos a empezar a limpiar madrid desde luego el distrito centro como si fuera centrífugo mis primeros actos electorales que ya ha empezado hoy precisamente han sido aquí con usted estoy en distrito centro por ser usted y por ser el distrito centro pero sobre todo por ser el distrito centro que es mi pueblo y como si fuera una fuerza centrífugo hacia afuera pero tengo que decir que lo primero de la limpieza pero lo primero también es la seguridad de los trabajadores la seguridad quiere decir la estabilidad de los contratos de los trabajadores y algunas empresas habrá que revisar la salga habrá que decir que a los madrid tiene que estar limpio pero los trabajadores también tienen que tener contratos estables y por lo tanto quien limpia madrid son los trabajadores de la limpieza y eso también hay que cuidarlos por eso vamos a revisar algunos contratos por cierto no hablo de limpieza pero puedo hablar de otras cuestiones hay empresas de mantenimiento que no mantiene empresas de mantenimiento que no mantiene no lo de limpieza no es más limpio quien más limpia sino que no se sucia este es otro dicho también importante que habla mucho de educación lo digo porque usted es profesor por cierto está echando la culpa a los madrileños de que madrid está sucia no digo que no es más limpio que más limpia sino que menos se sucia y lo que digo es que es muy importante es muy importante que los madrileños aprendamos también a no ensuciar sí lo digo mirando a la cámara es muy bueno que no se hicimos lo que podamos y que limpiamos pero madrid no estás tan sucio por culpa de eso solo de eso no si yo no me voy a presentar a las elecciones no 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 si usted se presenta a las elecciones yo me rindo no se preocupe incluso incluso no me voy a presentar a las primarias por cierto que me dicen me soplan que va a estar usted solo en las primarias sería muy triste yo si hay un adversario adversario en un buen sentido político me alegraría yo creo que es enriquecedor para la democracia interna y enriquecedor para mi discurso si tengo un adversario a mí me enriquece seguro que hay un montón de cosas que yo no sé y con una discusión aprendería vamos rápido habla usted con enrique del olmo he hablado con enrique del olmo como compañero no he hablado de primarias estaría encantado de tenerle con usted y que no somos bien a lugar a 6.000 militares en el psm en la villa de madrid 6.000 militares yo estaría encantado de que los 6.000 trabajen con y yo uno de ellos como uno más enrique del olmo por supuesto es una persona cualificada para estar trabajando yo con él y todos juntos escenario después de las elecciones hay que pactar y aparece podemos bueno podemos ya ha dicho que no que no que no se presenta vale pongamos ganemos pongamos que hablo de madrid pongamos que hablamos de de cualquier unidad bajo el símbolo que sea que una a la izquierda del psoe por decir yo tengo que decir varias cosas una que me gustaría que quedara grabado que quedara grabado con cámara puede mirarla esto sabe si no sé si es poco fotogénico nosotros yo voy a sacar más votos del partido popular en el ayuntamiento de madrid va a ser la fuerza más votada dígalo otra vez eso iba a ser la fuerza más votada en el ayuntamiento de madrid lo importante es que por qué saber por qué la gente me preguntó que me pregunta la gente por la calle no me pregunta pues socialismo sobre el partido popular la gente en la calle me pregunta sobre sus problemas cotidianos sobre la contaminación la limpieza que usted ha dicho lo que estamos hablando exactamente es que este es un periódico muy especial y diario serio porque habla de lo que le importa a la gente habla de las cosas etéreas que le importan a poca gente de la universidad a veces nos vamos por las nubes la gente le importa tener un empleo podemos hacer un plan de rehabilitación de viviendas para generar por cada millón de euros invertidos 50 puestos de trabajo así porque porque lo han hecho otras ciudades no lo pueden nosotros que somos más tontos los madrileños no lo podemos hacer lo podemos hacer podemos eliminar la tasa de basuras que es lesivo para los intereses de los bolsillos madrileños lo podemos hacer pero dicho esto la gente en la calle me dice que nosotros podemos vamos donde plantean una serie de problemas y yo le trato de plantear una serie de soluciones hay que devolver madrid a los madrileños y yo le garantizo que vamos a ser que voy a llevar al partido socialista a ser la primera fuerza política en el ayuntamiento de madrid en segundo lugar no rehúyo su pregunta en segundo lugar yo sólo pactaré con los ciudadanos en tercer lugar tendré que saber cuál es el programa de los demás usted me pregunta por el partido popular organemos cuál es la idea del partido popular ganemos izquierda unida un pide sobre un plan de rehabilitación de viviendas para generar 50 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido yo se lo digo porque lo diga es verdad que algunas formaciones políticas tienen un congreso en noviembre y tienen que saber cuál es su base ideológica bien y su posicionamiento yo lo respeto pero yo pondré un programa encima de la mesa por eso digo que pacto con los ciudadanos y quien lo quiera votar que lo vota y quien lo quiera votar no lo vota se queda el espacio de UPyD muy claro y muy marcado para estar más cerca del PSOE le hago la pregunta más directa david ortega presenta hoy su decisión de presentarse con usted a las primarias en este caso de UPyD ha hablado con el señor ortega hablé con la ortega si no recuerdo mal el 15 de mayo el día de san isidro y creo que nos hemos visto el día del debate sobre el estado de la región no quiero mentir pero desde luego el 15 de mayo sí me parece una persona porque usted que dice que socialdemócrata a UPyD ya sólo le queda un camino que es apoyar como dicen algunos al partido popular o no usted está dispuesto a hablar con quien de la norma no 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 yo estoy dispuesto a poner un programa encima de la mesa y quien lo quiere apoyar que lo apoye yo estoy dispuesto a gobernar yo voy a gobernar madrid si es UPyD también si apoya y vota UPyD bienvenido sea pero yo voy a gobernar madrid y le deseo a UPyD y a todos los grupos pero yo quiero hacer una campaña más limpia limpia que desearle a todos los grupos políticos suerte menos suerte que a mí pero suerte usted cuando le dicen joven profesor se acuerda de tierno o no yo me acuerdo de tierno yo hablé tres veces con tierno de usted y lo tenemos evidentemente los socialistas felizmente mitificado en el sentido de y la ciudad los madrileños en términos generales es verdad que me llaman me comparan por el profesor pero él era una persona sabia y yo solamente intento serlo pero no tengo todavía categoría intelectual suficiente para llegar a su altura lo intento como usted sabe pasé con él un año codo con codo yo creo que era un teórico gestor usted sería un gestor más teórico la universidad lo llevaría a reja tabla no no yo le explico es decir eso es un alcalde gestor o no no por supuesto soy un alcalde que lo que quiere es que yo le explico a mis alumnos si yo esto os lo cuento a mis alumnos le digo a mis alumnos hay 150 mil viviendas vacías en madrid y desahucios si la economía de la gestión de recursos escasos para usos alternativos estamos en un sin sentido entonces 150 mil viviendas vacías y desahucios 150 mil viviendas vacías y jóvenes como el que está detrás de la cámara como el fotógrafo como algunos de los aquí presentes no tanto como usted y yo los jóvenes que no tienen vivienda esto es un sin sentido que hay que hacer cuántos pisos vacíos tienen los bancos en el centro de madrid a lo mejor hay que recargarles el y un 50% para que suelten los pisos para crear una gran fondo de vivienda social para poder promover para poder promover la vivienda social o sea todo lo contrario lo primero que hay que hacer en vivienda social es expulsar los fondos buitre expulsar los fondos buitre que es una canallada lo que están haciendo yo me he reunido con la asociación yo no me voy que son jubilados la mayor parte de ellos a los que expulsan de sus casas y quieren desahuciar porque han vendido los pisos de la empresa municipal de la vivienda social a fondos buitre eso es una vergüenza quien esté callado ya no es que no sea de izquierdas o de derechas es que no es ciudadano y además de eso hay que forzar que muchos de las viviendas vacías sin sin necesidad de agresividad en la política municipal sino ofreciéndoles una pequeña renta y a cambio que los las personas más necesitadas puedan dar una pequeña de renta para crear esa gran bolsa de vivienda social de esa madrid desahucios cero dos cosas muy muy rápidas qué papel va a jugar internet las redes sociales no sólo en estas primarias que no se lo van a jugar pero sobre todo en la decisión de la nueva alcaldía en madrid o de la comunidad autónoma en las próximas elecciones nosotros vamos a crear una smart city una ciudad moderna una ciudad donde las tecnologías de la información y la comunicación sirvan para el bienestar de la gente donde haya wifi por las calles de madrid no con go webs promovido por el ayuntamiento se puede hacer porque no se hace podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación para que se riegue las los parques en función de con un sensor de la seguridad de los parques se puede encender los semáforos ponerlos en verde al paso de las ambulancias automáticamente con un sensor porque se puede hacer en viena no se puede hacer en madrid no sé si se puede lo que va a necesitar usted es dinero le voy a dar algún botillo ha dicho usted que ha dicho él de panadero del atleti y jugó en el madrid cuando era pequeño con los prejuveniles de rama y lo echaron claro echamos se notaba que era usted gracias por haber estado con nosotros tendremos más oportunidades de seguir hablando tiene que pasar un pequeño trámite que son las primarias y después otro que tiene que ver con las urnas ya de primarias es así que son abiertas eso significa al ayuntamiento al ayuntamiento de madrid seguimos en la tarraza de gran vía i